Le damos la bienvenida a Jovanca, ella es también una mujer muy luchadora, muy solidaria y la verdad es que me encanta cuando escucho noticias de ella, de que están haciendo cosas por los demás sea aquí o sea fuera, en fin, es lo mismo, es ayudar y por eso le damos la bienvenida, de verdad, de corazón, bienvenida a este estudio que me alegro mucho que estés aquí Muchísimas gracias Elena, gracias por invitarme Porque me imagino, estáis ya al límite porque faltan pocos días para el evento y yo me imagino que son muchos cables que atar, muchas cosas que hacer y bueno, pues esto conlleva un montón Hoy vamos a hablar del evento próximo que es una gala solidaria, es una ONG va a ser una cosa muy bonita, es el segundo año que lo organizáis en Olivia Valer y queremos conocer un poquito más del nombre, todo aunque ya hiciste un poquito el rodaje el año pasado, este año me imagino que con muchas más cosas y seguro que va a ser un evento de mucho éxito y que la gente tiene ganas de eventos tiene ganas de ser solidario, tiene ganas de además de lucirse porque también la gala muchas veces aprovechamos los trajes y todo para lucirnos pero es una cosa que además estamos dando un dinero para una causa ¿De qué causa estamos hablando? ¿Qué es la ONG? ¿Cómo se llama? Es una ONG que está fundada en la India, lo fundó un sacerdote católico muy parecido a Vicente Ferrer, en 93 y como tengo una amiga que antes vivía en Marbella y luego ha decidido cambiar su estilo de vida y vivir allí y dedicar su vida a obra social, ayudar a la gente entonces tenemos una persona allí que está vigilando es voluntaria, como todos aquí que estamos ayudando con la gala nadie cobra nada, ni las actuaciones, ni organización, nada y os puedo asegurar que el dinero íntegro va para allá hemos empezado con 38 niños y ahora en 3 años ya tenemos 188 y tenemos una lista de espera de 34 niños que están en unas condiciones pésimas en la Rajasthan, eso es todo Rajasthan el año pasado también lo hemos hecho en Olivia Valer y el anterior en Meridiana quiero dar las gracias a Olivia Valer por su generación soy muy solidaria, Olivia la tiene mucho muy solidaria un día me veo y dice, somos casi familia digo, es que es verdad, como tantos años, ¿verdad? sí, siempre, siempre en el restaurante babilónico que expresa además sí, entonces es un marco es un marco inagualable entonces queríamos hacerlo allí estupendo, vamos a ver, porque el nombre me llama mucha atención porque se llama Diksa Diksa que es una palabra en sánscrito que significa la transmisión del conocimiento por eso mi amiga Annette que se dedica justo a área de los niños porque esta ONG cubre varias áreas de mujer y de otras entonces ella ha cogido los niños está encargada de literalmente coger los niños de la calle y los niños que tienen ganas de estudiar porque saben que esa es la única forma de salir de esta pobreza extrema la ONG está situada en Rajasthan en una ciudad que se llama Ashmer tenemos que recordarnos que Rajasthan es como España tiene 60 millones de habitantes y por un clima extremo por sequía o por monzones las cosechas son muy pobres y hay más de la mitad de la población vive en una pobreza extrema y sobre todo los niños son la parte más afectada entonces como el año pasado ahora paso un poco al Nepal como el año pasado justo cuando estábamos preparando la cena este evento ocurrió el terremoto de Nepal entonces queríamos ayudar porque ha sido un terremoto devastado después de que tenían ya lo poquito también quedó destruido exactamente y entonces como ya salían muchas noticias que el dinero que se mandaba pues no llegaba a nada porque hay un nivel de corrupción tremendo en Nepal entonces hemos buscado un contacto en la estupa budista aquí en Benalmádena con la encargada Margaret Lenart es una señora polaca que ha vivido en Nepal que habla nepalí y entonces nos puso en contacto con un lama que es fundador de un orfanato allí en Katmandú entonces la mitad del año pasado lo hemos recorrado 12.000 euros lo hemos puesto en Facebook en la cantidad para tapar muchas cositas sí, 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 solo con esta cena y con donativos y eso se ha llegado porque estas señoras han cargado de que llegue exactamente, exactamente y ha llegado, hemos hecho una entrega de oro oficialmente aquí en España y se han llevado directamente allí entonces el lama también Chagurrimponche ha venido y sigue con este proyecto cómo ayudar a estos niños que se han quedado huérfanos la verdad que es que cuando ven las noticias ayer mismo vamos a que todos los días ponen noticias de la India y de las violaciones a las niñas encima las azotan o las pasean desnudas es que es terrible y ahora en Nepal como ya no es noticia como ya la gente se ha olvidado de este terremoto de esta situación entonces ahora incluso peor incluso peor no llega nada incluso hay tráfico de órganos de blancas y toda la situación sobre todo para los niños es tremenda espero que vaya muchachos el año pasado ¿cuántas personas fueron? 200 personas este año más hay que superarlo más os invito a todos el viernes 20 a 21 horas a una cena benéfica en Olivia Valer que bonito además tenemos que decir que el precio es barato es barato para la causa para la causa y para el sitio porque todas las galas son 300, 200 euros 100 y algo la que menos pero por 70 euros y tenemos la diversión garantizada y gratisada porque tenemos músicos estupendos bailarinas y también la gracia a los colaboradores a todo el mundo que ayuda muchísimo y bueno tenemos que ser Marbella es muy solidaria sí es verdad Marbella es muy solidaria creo que cada día nos estamos concienciando más de que no solo queremos nuestro deseo pero es nuestro deber de ayudar a los demás y aliviar el sufrimiento donde haya de aquí o en otro país pero somos todos unos somos muy conectados aparte de la cena hacéis cosas también diariamente o tenéis una cuenta porque hay personas que dicen bueno yo me gustaría ayudar porque sé que lo que está pasando es noticia cada día y me gustaría pues ayudar no puedo ir a la cena pero me gustaría colaborar con algo o sea hay una sí claro tenemos claro fila cero claro tenemos fila cero tenemos un número de cuenta y también todo el mundo puede elegir se puede poner en contacto con nosotros si puede elegir tenemos una lista ahora de esos 34 niños urgences que ahora están en una situación sí muy 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 crítica muy precaria y entonces se puede por 20 euros al mes se salva un niño de la calle se salva un cafecito cualquier cosita una comidita tiene garantizado la comida y la escolarización que bien vamos a poner también vamos a poner luego aquí en pantalla el número de cuenta para que la persona que quiera puede decir bueno pues mira yo voy a hacer 20 euros lo que quiera que no hay tampoco una cifra determinada el que quiera ingresar a hacer un donativo para la causa es un donativo abierto a todos cada euro cada euro cuenta vamos a hablar un poquito más de la gala porque queremos meternos en situación de que lo que va a ver cómo se va a desarrollar todo este evento este año sí bueno tenemos una bailarina que ha venido de Madrid que nos va a presentar la danza clásica hindú porque cada provincia de la India que vemos que es un continente pues tiene una danza específica no es esto lo que se ve habitualmente y además cuentan historias representan yo recuerdo que fui y asistía a una danza de la India y que contaba la historia de un elefante herido y fue precioso de verdad es que me acuerdo todavía y digo que me emocionaba y todo de ver la historia representada exactamente cada movimiento de los ojos de los dedos de la mano claro por supuesto de los pies y todo tiene tiene su significado tiene su digamos palabra qué bonito su significado o sea que habéis pensado en cosas relacionadas con el evento en sí sí exactamente y luego más adelante pues vamos a tenemos otra bailarina que es de Bollywood es como más es ya es más conocido más en energía más ritmo y luego también hemos invitado a nuestra Ana Abad que nos ya cantará Marbella Nights el hit el hit de Marbella sí le dedicó a Olivia a Valé también aparte en la última fiesta le dedicaba también Olivia la primera que sacó la pensión Olivia Olivia Valé Sí a Cristina Seigeli también lo dedico a una sevillana son muy simpáticas oye que habéis pensado en todo ¿no? sí y luego no vamos a desvelar todo ¿sabes? que también vamos a dejar sorpresa y luego una una rifa estupenda estamos recibiendo todos los días regalos estupendos que si alguien quiere donar algo para la causa también de alguna tienda de ropa de alguna restaurante tenemos cenas tenemos tratamientos estéticos de muchas clínicas de peluquerías para todo el mundo encantados bueno aquí me cuento trabajo organizar la verdad una gala es mucho trabajo mucho trabajo mucha responsabilidad ya más que ya más que convoca a la gente para que venga y tal ya es un trabajo ya fijate la puesta en escena de organizar todo que salga perfecto la verdad es que yo sé que es mucho trabajo porque yo cuando he estado ayudando en causa sé que es una locura vamos que es una locura y luego bueno yo sé que contes con Olivia con Olivia es maravillosa sí muy solidaria y ella es de la persona que dice ¿en qué necesita? venga o te ponga su equipo a tu disposición o siempre espero que esté esa noche esperemos que vaya del París que viaja muchísimo y sé que sí bueno también hoy va a venir también una compañera tuya que lo organiza que Marta que no ha podido venir que somos las dos que movemos todo el evento entonces necesitamos toda la ayuda estaba previsto que me quiera Marta y Olivia bueno para la próxima ya cuando recaudeis si queréis explicar cómo se ha desarrollado todo y tal lo daremos de primera mano para que vea todo el mundo que es verdad que lo que se hace llega a su fin y que lo que se está haciendo es de verdad que no queda ahí que hay muchas muchas dudas muchas veces ¿esto dónde va? ¿esto para qué? pero sí que es verdad que cuando una cosa se hace hay que hacerla bien porque la conciencia de uno queda la gente dice bueno es igual yo lo he dado ya lo que hagan lo que hagan con ello me da igual pero mi conciencia queda de que yo lo he hecho bien ¿sabes? porque te conocemos hace muchos años y sabemos que lo que hacéis es de corazón yo colaboro también con otras ONG con otros eventos en Marbella con mucho gusto y de verdad y porque yo como mi amiga Anet que ahora vive en la India pues hemos estado varios veranos hemos ido a la Fundación Vicente Ferrer entonces allí lo hemos aprendido de mismo Vicente de mismo sistema y entonces Anet que luego se quedó allí vivir entonces ella volvía más como voluntaria y entonces quería trasladar este sistema a otra ONG en la India entonces digamos es como una hermanita de la India una unión para la India bueno mira el cartel tengo que felicitar porque el cartel es muy bonito habéis puesto las manos ahí y bueno pues este es el cartel que han hecho por si lo veis por ahí o lo pondremos también en las redes sociales en internet y bueno ya habéis visto que está aquí el teléfono lo vamos a dar lo vamos a poner en pantalla el número de cuenta para que la persona que la fila y el teléfono sí el teléfono de contacto y esto estamos abiertos cualquier donativo es muy muy bienvenido porque allí en la India significa mucho el teléfono damos este teléfono también de contacto el 610 703 100 ¿no? ¿quieres dar otro teléfono? ahí tenéis otro sí con este es suficiente con este es suficiente ¿no? lo pondremos bien en pantalla y bueno gente incluso si no puede dar dinero siempre se puede colaborar como voluntarios necesitamos voluntarios aquí como en Marbella igual como en la India si alguien quiere ir a la India en Rajasthan y conocer de cerca esta ONG y quiere ayudar claro preparamos todo ayudamos todo ayudamos todo ¿no? sí sí ayudamos todo para que la gente lo vea y que también puede ayudar allí porque con lo hacéis todo muy fácil Ivanka pues muchas gracias por venir esperamos que tengan mucho éxito le daremos mucha difusión tanto aquí como en la radio para que todas las personas interesadas y bueno quieran ayudar que lo pueda hacer en Olivia Valé el próximo 20 tenemos una cita el 20 de mayo a las 9 os espero a todos gracias y enhorabuena porque hacéis un trabajo muy bonito gracias a ti Elena gracias de verdad felicitar vuestra labor gracias a todos muchas gracias hacemos una pausa para ir a publicidad y volvemos enseguida